Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Iberia, como estáis viendo. Y sigo donde lo dejé la última vez, en Sevilla. Aunque el último vídeo no sé por qué no lo visteis, pero bueno. Y este vídeo es solo para deciros que no sé qué tengo que hacer para pasar a Valencia, o a Madrid, no sé. Está ahí tapada la ruta levante y no puedo pasar. Y aquí debería haber alguien, pero no hay nadie aquí. Que he visto yo vídeos y debería haber alguien. Y yo tengo la versión 1.01 de Pokémon Iberia. No sé si tengo que actualizarlo, pero no sé cómo. Si alguien no sabe, que me lo digan en los comentarios, este vídeo es para eso. Para ver si sabéis cómo actualizar esto y poder ir a Valencia. Voy a intentar ir a Madrid, porque no se puede ir a Madrid tampoco. Ahí voy en el mismo canal. O están. Vale, están bien ahí. Bueno, lo dicho, este vídeo era para deciros eso. Que cómo puedo pasar a la ruta levante. Porque he estado buscando vídeos y no sé, no encuentro ningún vídeo que lo diga, cómo se hace. Esta es la ruta extremeña, pero no sé qué pasa tampoco. No sé por qué. Ni por ahí, ni nada. No se puede hacer nada. Bueno, espero que lo digáis en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.